Hola amigos, en este video les estaremos explicando como resetear o desvincular los audífonos tweakers de blackchip Lo primero que debemos hacer es ir al menú, ir a bluetooth, encender el bluetooth Una vez que esté encendido, como pueden ver, está encendido acá Luego procedemos a sacar los audífonos y encenderlos Dejamos presionados los botones, hasta que llegan power on Una vez que estén encendidos los audífonos, si ya están vinculados, automáticamente estarán conectados, se conectarán acá Ya estarán conectados acá Ajá, exactamente, como pueden ver acá, están conectados, están conectados los audífonos Para resetear lo que tenemos que hacer es darle a olvidar este dispositivo o en android borrar el dispositivo O sea, borras los audífonos tweakers de blackchip, luego ellos van a aparecer otra vez Después de eso, te percatarás que acá están alumbrando los audífonos en color azul y rojo Uno de ellos nada más, eso quiere decir que están vinculados entre ellos Ahora que hacemos, vamos a proceder a apagarlos Exactamente, los dejamos presionados hasta que digan power on Power off Luego de que digan power off, los volvemos a encender hasta que digan power on Una vez que digan power on Nos van a aparecer acá como tweakers Es muy importante que los dejemos encendir, los encendamos los dos al mismo tiempo Y esperemos a que vinculen A que vinculen, vean Cuando ellos están vinculados, tenemos que esperar a que vinculen entre sí ¿Qué nos indica que vincularon entre sí? Esta luz de acá Una sola luz tiene que estar encendida en rojo y azul Eso indica que los dos están vinculados La otra tiene que estar completamente apagada En Apple nos saldrá así de esta manera Y lo podremos conectar acá Pero acá no saldremos Y también en Android nos saldrá acá en tweakers ¿Qué hacemos? Solamente tocamos Automáticamente se van a conectar Cuando se conecten los audífonos Las dos luces estarán apagadas Como pueden ver acá Y acá pueden proceder a utilizar los audífonos Como pueden ver acá Están conectados Y acá Luces apagadas Ahora vamos a proceder acá a desconectarlos Ahora vemos Que una vez que se desconectan Una sola luz está encendiendo en rojo y azul Un solo audífono Está encendiendo en rojo y azul ¿Eso qué quiere decir? Que está vinculado hacia un lado Está vinculado entre los dos Eso es todo el video Cualquier duda Me pueden escribir en los comentarios Y también dejo mis redes sociales para que me escriban Y cualquier duda Me pueden estar escribiendo Espero se suscriban ¡Gracias! 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 ¡Gracias!